Por eso el día 24 de mayo queremos contar con vuestro voto, para hacer de Vitoria un espacio real de oportunidades. Hagamos Vitoria-Gastéis entre todos. Los socialistas nos comprometemos con la recuperación de los derechos por los que tanto hemos luchado, porque Álava y los alaveses son nuestra prioridad. Es el momento de cambiar el día 24 de mayo a ganar, para que gane San Sebastián y para que gane también el Partido Socialista. Por eso, si tú también quieres que las cosas cambien, levántate para levantar Guipúzcoa. No les voy a pedir el voto por qué, sino por quién. Por los desempleados, por los mayores, por los jóvenes que necesitan de oportunidades. Por eso tienen que votar al Partido Socialista y a Alfonso Gil. Si crees que las ayudas para los desempleados o las ayudas destinadas a políticas sociales deben ser una prioridad en tu ayuntamiento, desde luego, el próximo día 24 de mayo, tu voto debe ser socialista. Quiero ser el alcalde de todos los vizcainos. Por eso cuento con tu voto y con tu confianza el próximo día 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!